Hola, compartiéndote unos beneficios y tips sobre nuestro hermoso aceite Dijas de Young Living, el cual es una mezcla de aceites esenciales, entre ellos el estragón, el jengibre, la menta, el enebro, el anís, el hinojo, hierba limón y patchouli. Es una botella de 15 mililitros y nos apoya mucho nuestro sistema digestivo y nuestro sistema respiratorio. ¿Cómo poder utilizarlo? Bueno, puede ser directo o puede ser diluido. Directo en el área deseada, ya sea por ejemplo en el estómago o en los intestinos, en la planta de los pies. Y si quieres tener, porque tu piel sea un poco más sensible, lo puedes hacer en dilución, ya sea también con nuestro aceite B6 de Young Living. Si no lo tienes en este momento, puedes diluirlo en aceite de coco, en aceite de olivo, aceite de aguacate y si no, el aceite con el que tú cocinas para tu familia. Diluirlo una gotita y una gotita del aceite, en el cual también haces lo mismo, lo puedes poner directo en tu estómago o en el estomaguito del bebé y la planta de sus pies. ¿De qué otra manera puedes utilizarlo? Yo por ejemplo, de manera personal, lo pongo en mi botella de vidrio y bueno, botella también de aluminio para ayudarle al mundo. Le ponemos una gotita, simplemente lo agitamos porque pues ya sabemos, el agua y el aceite no se llevan, entonces simplemente agitar y tomar. Es bueno, es un aceite fuerte, pero muy accesible y de un sabor exquisito. También puedes hacer cápsulas en el cual le puedes poner una gotita, lo rellenas con el aceite de olivo y te lo tomas en las mañanas a la hora que tú gustes. Y es como un sistema, como suplemento alimenticio. Entonces yo te recomiendo que en tu próximo pedido puedas considerar este aceite, porque realmente va a ser para apoyo para ti y los tuyos. Próximamente estarás escuchando otros beneficios y tips de algunos otros aceites de John Living. Gracias.